que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a swerve y flanker de la línea transformers generations se supone que son clase legends y aún pues aquí los tenemos olvidé mencionar que son de hasbro y pues esperaba un poquito más de esta figura aún así quedo satisfecho con ella es una camioneta está chida no se viene a reencarnar su a su a su abuelito de toda la vida g1 swerve esta es la versión mexicana la cual pues ya se pueden dar cuenta que es este color vino y pues ahí lo tenemos no se supone que viene a reencarnar este cuate vamos a mover a suerte un momento de este lado flanker pues viene aquí arriba pues ya pues viene insertado ahí en un poste que bien bueno con su poste en un orificio que viene y es no un problema transbordador pero está parece una nave cita espacial está chido ahorita lo vamos a ver y pues aquí tenemos a suerte vamos a ponerlo por acá ahí lo tenemos ahorita les voy a decir que considero tuvo alguna deficiencia esta figura pero en sí está está bueno ahí vemos todos los detalles de pintura que vienen en modo vehículo son todos no hay más este no tiene mucho chiste pero está bonito está bonito está sólido y le pusieron este metal en postes de metal en las llantas ya se los habían quitado a otras figuras de otras líneas hace no mucho tiempo vamos a transformarlo voy a ampliar la toma un poquito para para que no no salirme de cuadro lo que vamos a hacer es echar hacia atrás lo que son las piernas de esta manera esta transformación es muy común en muchos muchas figuras de aquí pues vamos a bajar y a separar los brazos de esta manera ahí ya vemos la cara de swerve y lo que va haciendo el cofre del auto lo vamos a tomar así y nos echar hacia atrás de esta manera y aquí las caderas nada más las vamos a ajustar tiene un juego esto nada más se ajusta un poco hasta que deje de hasta que pone ahí algo se siente al tacto ahí lo tenemos a swerve tiene muy buena apariencia la verdad este además se ve como medio presuntuoso y la deficiencia que le encontré es que no tiene articulaciones en las rodillas así que para girar esto es todo lo que puede girar y pues que mala onda porque aunque sean pequeñas con una articulación que les pongan ahí y tal vez otra en la cintura que no trae las hace completamente posables y dinámicas y muy atractivas pero en este caso pues no no la hicieron así pues ahí lo tenemos a este cuate a payload no como se llama este ahí se me fue el nombre flanker vamos a verlo vamos a de una vez a transformarlo es igual de sencillo que el otro minibot o bueno no es un es un bueno no sé qué es ahí está está bien chirris ahí lo pueden ver vamos a verlo cerca más de cerca la cara como que si está bastante pequeña pero ahí no lo pueden ver articulaciones pues en los brazos únicamente como ya se dieron cuenta y este también es un triple changer no no es un minicón digo los minicones pregúntame yo siempre se van a conectar a ellos por algún puerto o minicón no lo sé así que pues no sé si considerar este un minicón para formar el arma pues levantamos esto de aquí de esta manera esto lo llevamos hasta acá creo que olvidé sacar este post bueno ahí está y ya está ya está transformado como la ven parecen armas de halo como que no tienen forma así de arma pero ya con que le pongan unos cañones enfrente ya son armas no ahí lo tenemos este a suerte pues no le gira la cabeza los brazos giran completamente tiene una articulación decente en los hombros ball joint en los brazos en los codos las piernas pues bastante articulación como pueden ver hija no tiene articulación en la cabeza para que voltea hacia los lados únicamente la mueve hacia adelante y hacia atrás y ya es todo este pues ahí lo tenemos a su 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 vamos a verlo junto con junto con su abuelito y miren esto es lo que les digo no este hasta el suero de aquella época se transformaba parecido a las piernas es si la la cara no es de él es la cara de Gears y pues ahí está al lado de su abuelito medio amarillento y no sé si no sé si está amarillo le voy a meter que voy a tener que darle una baña de peróxido pues ahí está consiganselo para seguir incrementando la línea clássics que todos amamos todos los veteranos amamos y pues que mala onda que le faltaran esas articulaciones en las rodillas porque pues le restaron puntos para poder haber sido una figura tan buena como lo es Cosmos pero pues no se pudo y pues es todo por el momento muchas gracias y te voy este de aquí fue Swerve y el otro Triple Changer Mini Con o lo que sea Flanker nos vemos en la próxima gracias cuídense mucho chao Chau 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 Gracias por ver el video.